En este video te mostraré cómo abrir tu llavero del Toyota Highlander para cambiar la batería interna desde tu casa. Es un proceso muy fácil. Solo necesitarás una de estas baterías, CR2032, para hacerlo. Si quieres comprar una online, dejaré un enlace en la descripción. Para conseguir uno de ellos en Amazon por solo un par de dólares y así podemos empezar. Así que mira al lado del dispositivo. Puedes ver que hay un botón que dice, pulsa. Quieres mantenerlo pulsado y sacar la clave interna aquí. Vemos esta línea vertical. Esta es la tecla de retroceso. El ojo de la cerradura y perpendicular a él, hay una línea horizontal. Esto es lo que queremos usar para abrir el dispositivo. Así que toma un destornillador plano. Insertalo en esa área. Solo sujeta el dispositivo suavemente. Y gíralo, gíralo, gíralo. Ahora tomemos nuestro destornillador y con esto abriremos la tapa. Coloquemos esto de lado y vaciemos el circuito pequeño. Aquí. Es bastante fácil de remover. Usaremos el destornillador de cabeza plana para separar la batería de la plástico detrás de ella. Así que usa la esquina. Agarra esto firmemente por los lados. No toques demasiado la placa de circuito ahí. Y quieres poner un dedo arriba y presionar lentamente, solo aplicando presión, un poco moviéndolo. Y sentirás que se desliza bajo la batería y desde ahí simplemente saltará mientras tú. Acabo de ver, así que lo haré de nuevo para ti. Solo estoy sacudiendo y saldrá. Bastante fácil. Otra vez, esta es una batería. Sierra 2032. Y cuando coloques tu nueva batería, asegúrate de que el lado positivo, el que tiene el signo de más, quede hacia arriba. Y simplemente haz clic ahí. Tomando esta parte posterior del dispositivo, ves ese círculo ahí. Y esa es la parte donde vamos a colocar la batería. La batería va a tocar ese círculo. Así que ve y coloca la batería boca abajo en ese círculo.